Hola que tal, muy buenos días, nos encontramos aquí con un video más ¿Cómo se llama? Disculpe Cruz Albertina ¿Cómo? Cruz Albertina Cruz Albertina Buenos días doña Cruz Hace unos días estuvimos aquí, bueno estuvieron mis compañeras aquí con usted, ¿verdad? Y usted se encontraba algo malo, ¿verdad? Entonces una persona que nos estuvo viendo nos pidió que la acompañáramos a hacerle unos exámenes Para saber qué es lo que usted tiene, porque usted no sabe qué tiene o sí sabe lo que... Pues no, la verdad que aquí nomás me he comprado medicamentos, pero me dio alivio, que estoy al dolor, pues me agarra de vez en cuando ¿Usted nunca se ha hecho un examen para saber por qué le pasa todo eso? Ni un examen, como no tengo dinero Ah, ve pues, ese día usted estaba bien adolorida, creo, porque a mí me mandaron un video donde usted estaba como en la cama Sí, del dolor hasta fiebre me dio Sí Y ya ahorita me pega piquetazo, ya que siento como que me va agarrando el pegue de mi pierna Ajá Y ya hoy temprano, amanecí con gran dolor, entonces estoy aquí, que no aguanto, siento como que la cabeza me va a estallar, pero solo en esta parte Solo en esta parte, nada más Ah Ah, ve pues, es raro, ¿verdad? Porque uno ni siquiera sabe de qué se trata, ¿verdad? Sí, es cierto Ve pues Ellos, ¿cómo se llama? Cuando vieron el video, van, de que ella así estaba sentada, pero después al ratito, porque todavía entregamos unas ayudas ahí Ajá Y entonces ella le agarró más fuerte el dolor, viera así Le agarró como un frío también Ajá Yo, este video no lo mostré mucho, pero yo se lo voy a mostrar para que ustedes vean cómo estaba la situación de ella Ella se encontraba así en esos momentos, ve, este, yo sé que esos videos ya no los pudieron grabar porque ya estábamos, como les dijera yo, ya fuera de video, va, pero ella estaba así, ve Este, el dolor que ella sentía, va Sí, sentía piquetazos por dentro Sentía piquetazos, va Sí, incluso, ya empecé a expulsar sangre, ya, ya no, ya, mi Dios, sentí que me iba a morir, va, porque la fiebre, la que a mí no me bajaba el dolor No, no le bajaba el dolor No Y la fiebre no me dejaba, aunque tomaba medicinas, pastillas, que se le bajaba el dolor Ve pues, ese video que les acabo de mostrar ahorita, es lo que ella estaba sufriendo en esos momentos Aunque cuando, este, estuvieron platicando con usted, entregándole víveres, ¿no? Ajá Ah, este, no se, no se pudo, o sea, mostrar lo que usted padecía, verdad, o sea, no se pudo mostrar exactamente lo que... O sea, de que cuando ellos vinieron, va, pues yo ya me sentía molesto, yo platicaba con ellos, pero yo hacía cara No aguantaba No aguantaba No aguantaba, y ya de ahí dijimos, voy a ser la fuerte, dije, empecé a platicarles, pero yo sentía que como que la voz ya se me estaba yendo por dolor Ah Y ahí fue cuando yo les dije a ellos que yo ya no aguantaba, de rato fueron ellos para allá, entonces cuando ellos se dieron cuenta, mi sobrina esta que quiere ir conmigo ahorita Me agarró y me dijo, tía, ¿qué le pasa? porque sentí que me aguade el cuerpo, tanto dolor, ¿no? Fue cuando me fui para adentro, pero yo ya no aguantaba, ella me presionó el dolor mucho Ajá Ajá, pero como no tengo fondo hasta hoy, no he ido a examen, a ver qué enfermedad tenga Pues esta persona, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ahorita me voy a mandar el nombre a la Yassi Ah, se comunicó con Yassi, ella es la que se comunicaron con ella, entonces como ella no pudo venir con nosotros, esta nos va a comentar cómo se llama la persona, pero la vamos a comentar más adelante en el video Ahorita lo que vamos a hacer, doña Cruz, vamos a llevarla a la clínica, le vamos a hacer los exámenes para ver qué le dicen que tiene, a ver si es, con que no sea la vesícula que últimamente está afectando mucho, ¿no? Ajá Ojalá que no, ¿verdad? pero ojalá que sea algo, digamos, pasajero, ¿verdad? pero todo esto le afecta desde hace mucho o recientemente Eh, pues a mí pues vez en cuando me da piquetazos en el vientre, pero yo decía tal vez como yo padezco va de infección Ajá ¿Y esa es su pierna buena? La abuela Ajá ¿O tiene una pierna mala? Sí Sí Yo soy inválido este pie ¿Ves? Usted puede ver, está chiquitillo Oh, está pequeño su pie Ajá Tú, oye, que lo estuvo viendo mi compañero, va Después de eso, este, ¿le ha calmado o lo ha vuelto a pasar otra vez? Pues el dolor siempre me sigue, pero ya más lento Ajá Ya como lo tenía demasiado, ya se calmó Se calmó Sí, todavía tengo el dolor Ok Y como le digo, pues yo todo el día paso con el pie de mi pierna, que así me da pulcir, entonces yo siento que agujas, me pullan en el hueso Ajá Ajá Hay días de que yo me privo mi cama y vea que mi hermana me hace el oficio, porque yo hay veces que yo no aguanto, sería mi oficio, yo me aguado de una vez Oh, ya veo, o sea que no está fácil la situación, ¿no? No En este caso, ¿quién la va a acompañar o quién la podría acompañar a ustedes? ¿Quién es su sobrina? Yo estaba pensando a mi sobrina, porque ella es la única que me apoya, cualquier cosa, ella es la que me ayuda No, no, para allá va a comer ¿Quién va aнуться? No, la Daniela Ella es la que iba conmigo Me dice que ese día ella estaba con ella Ese día ella andaba dando vueltas, echando tambor, sudor, todo Y de verdad, yo también le debo lo que le dice a la bomba Me dice ella, tía, yo no voy a dar sola, claro que ella no está mi mamá, mi abuela me dice, pero yo le voy a apoyar a ti, ya me, que ella le quede conmigo, incluso ella me ha hecho hasta los pisos, porque hace rato que yo ya no aguanto levantarme de mi cama, ya no, ya no, que difícil debe ser eso, verdad, es duro usted, porque yo le digo a veces, me siento en hoy en mi cama, y le digo a veces a Dios, porque me pasa todo esto, que he hecho yo de malo, yo siento que yo no he hecho nada de malo, grande, que me merezca esto, porque tengo este dolor, y a veces le digo a Dios, porque me dejaste en válido, porque yo tenía inyección que den válido, por eso a mi me da miedo inyectarme, o sea que usted no nació así, no, yo no nací así, eso fue como, eso se le llama, yo tenía tres meses de nacido, tres meses de nacido, es peligrosa una inyección entonces, yo probé las inyecciones de, tengo miedo, por eso a mi me da miedo inyectarme, porque si es, dicen que a veces de que yo inyectan bien, y te tocan huesos o tendones, a mi me dijeron que me dejaron tendón, porque por lo cual yo el pie no lo puedo asentar, este tendón de aquí, ve, él está jalado, aquí el pie de mi pierna, ahí tengo el gran bodoque, donde el tendón jaló, y ese es el tendón que no me deja sentar el pie. Pero desde ese entonces el pie ya no creció? Ya no, ya no me creció, yo llegué a 14 años, y mi hermana la que vive allá en los sitios, ella me echaba tuto, porque yo no podía caminar, mi mamá hacía el esfuerzo, me echaba la clara de huevo, una blanquita que trae, me echaba las rodillas, que yo macizar, pero ya ahorita esta enfermedad que me pegó, sí, yo siento que voy perdiendo fuerza, y ya no siento fuerza, ya no como, yo ya no como ya. Yo no como, ya no, ahorita voy a comer nada, atón. Él solo no jugó, a ver la señora ahí, el vecino me regaló mis jugos, me lo es malo, yo ahorita no como nada, le digo a él, yo a ver que va a pasar, yo voy dejando mi comida, yo siento. Y ahí va a perder más fuerza. Poco a poco, va a ir adelgazando, no va a tener nada. Por eso Soledad está aquí conmigo, que ella me hace los vistos, a ver, cuando mira a ella me caigo, me dice, ¿qué te pasó? Nada, le digo así, ya me voy a levantar, le digo, yo por no haber estado. Que le divinita son sus piernas, porque ahí ahí pueden montar las muletas. Ah, las muletas se quedaron allá. Usted no ha llegado todavía a usar así como muletas, o sea así, no. Pero sí tantea. ¿Cómo se debilita sus piernas entonces? Sí, es que nosotros tenemos ahí unas muletas que nos han dado en caso de que encontremos una persona que lo necesite o que lo ocupe, ¿verdad? Entonces, si en un caso siente usted que ya no puede sostenerse bien, bien, este, Maúich, respondeme una llamada aquí, por favor. Este, en caso de que usted sienta que lo necesite, este, nos podría avisar y se las podemos, este, dar a usted, ¿verdad? En caso de que la necesite, porque como ahí está, en verdad, a la espera. La farmacia me dijo. Ajá. Usted lo que quiera es un buen chequeo, me dijo. Ok. Que le examinen para ver qué enfermedad tiene, me dijo. Y si es que hay enfermedad en sus huesos, está perdiendo fuerza, le van a recetar la medicina adecuada, me dijo. Ok. Le estará rogando a Dios para que Dios provea, me dijo. Dios va a proveer, ahí va a verlo. Sí, sí. Porque... Miren, llegó el día para que se vaya a chiquiñar. Sí, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Agradecemos a la persona. Este, ya de más tarde, ya sí fue el que le mandó el regalo a Elsa. Le mandó unas palabras aquí a ella. Dice que es de un amigo mexicano que radica en Cúcula Atranta, de Usa. Dice, de todo lo hago con mucho cariño y con mucho amor. Dios le dio la dicha, Dios me dio la dicha de salvar a mi madre y ahora ayudaré a más personas, dice. Bueno, muchas gracias al amigo mexicano. Ajá, es un amigo mexicano. ¿Solo así dijo nada más? Ah, solo así. Porque, la verdad, es que, como dijo, va, tú no puedes estar en su hogar, pero solamente Dios conoce la necesidad donde hay en cada hogar. Como yo, me decía mi hermana, ¿por qué es que vinieron? Y como no, mi hermana, pues, yo miré que ustedes vinieron y todo y, bueno, yo me acosté en mi hamaca y miré para arriba. Dije yo, bueno, señor, ¿será que yo lloro? No hay nadie que se acuerde de mí. Y me entré para adentro, va, y empecé a llorar yo sola y dije, ¿para qué quiero mi vida? Sí, ya no puedo caminar. Yo me sentía triste, desesperada, porque cuando mi madre estaba, yo me enfermaba, ella venía y me decía, hija, seguí adelante, no desmayes, luché por tus pequeños. Y ahora que no está ella, ¿quién por mí? Solo mi sobrina que llega adentro y me dice, tía, levántame. Yo sé que usted puede. Ese día me voy a chinear casi, porque a mí le dije yo, hoy sí te dejo, mija, yo ya no aguanto. En la noche yo me privé, yo me fui de esta tierra. Déjame decirle que ya faltaba mínimamente comer aquí para la calle, para que yo ya entrara al cielo. Yo subí, mi cuerpo subió, toda mi familia lloraba a mi alrededor. Decía, se fue mi tía, se fue mi tía, todos lloraban, yo miraba que todos lloraban alrededor de mi casa. Y yo dije, bueno señor, llegó mi hora, ¿qué voy a hacer? Y vino él, corrió y me echó aire, y dicen que otros me estriparon mi estómago. Así fue como regresé. Volvió otra vez a la... Regresé otra vez, pero, sí, como le digo, va, es triste ver que uno se vaya de un solo, porque no se siente, no se siente. O sea que usted sintió que ya casi dejaba la tierra. Ya los había dejado, yo salí de mi cuerpo, yo vi mi cuerpo en la cama, y vi mi familia llorando alrededor. En los gritos yo vi que decía uno, hay que echarle aire, denle aire. Yo traspasé los palos, yo bien vi que traspasé los palos, subí para arriba al instante. Yo dilaté muerta cuando le llamaron a mi hermana que está en los sitios. Se dejó venir mi hermana ligero, y dijo, ¿qué pasa con mi hermana si yo estaba más o menos? A ver, ¿qué pasa? Porque el dolor se me subió al corazón. Ahí fue donde yo vi que me quedó en una oscuridad, y ahí quedé. Para mí ya no había vida, pero Dios todavía tuvo misericordia, va, y me regresó todavía. ¿No sabe por qué me he regresado a esta tierra? Yo me he librado de grandes accidentes que he pasado cuando estaba yo sola. Yo estaba en un lugar, en la capital, cuando de repente iban unos asaltantes, y asaltaron en esa camioneta donde yo iba. Y esa camioneta, déjeme decirle que fue a dar vuelta. Yo no sentí, dicen que los ladrones pasaron encima de mí. Yo ya no vi nada. Cuando yo recordé, estaba en el rútbol. Ya estaba con un montón de aparatos en la nariz, en los brazos. Yo estoy quebrada de una mano que es de esta. Ustedes pueden ver. Yo estoy fracturada, en el mismo lado de mi pie que tengo dañado. Le voy a mostrar aquí de cerca, ve cómo se ve. Mira, ahí ve. Mire, como usted puede ver. No tenía fondos, no me fui a poner yeso. Así, solo así lo dejé, pero hoy a la fecha me están dando resultados porque me da piquetazos. De vez en cuando me pulcé al pulmón. ¿Usted no le ha tocado nada fácil a usted? No, para mí no ha sido nada fácil. Desde muy pequeña he venido atravesando cuantas cosas, pero como dice mi hermana, luchar por tus pequeños. ¿Y usted cuántos hijos tiene? Solo dos. ¿Dos tiene? ¿Ya están grandes o no? Solo es el varoncito y la nena. ¿De cuántos años son? El varón ahorita tiene 12 años, la nena tiene 10. ¿Él no era el bailarín? No, el bailarín es un gordito. Me dice la nena, mamita, cuando yo me privé. Yo no tengo pistos, mamita, agarra lo que tengo ahí en mi gelatina, curate, mamá. Ella me dio su dinero que tenía ahorrado. Ahorita no tengo venta en la red, entonces como no, no hay piso. ¿Ya sale a venderla así? Sí. Ella me dio su dinero para comprar mi medicina. Incluso ahí tengo medicamentos que compré. Y todavía le quedé debiendo un poco a ella, pero ahorita con lo que la niña le debían de gelatina, como ella deja así, cuaderno. Le pagaron, mandé a cancelar. Ella misma fue a tener más medicamentos, mi nena. Ella le fue a explicar a la señora porque ella no quiso hablar. No, no. Y me dice el varón, mamá, me dice yo, si puedo hacer nada, mamá, yo no hago las horas, es crecer para ayudarte. Y cuando me miran que yo me privé, lloran al pie de mi carro. Vamos a llevarla, doña Cruz, ¿verdad? Sí, doña Cruz. Vamos a llevarla ahorita, la vamos a acompañar y esperar allá porque ahorita no hay camionetas como para decir que ella podría ir sola. Entonces agradecemos al amigo mexicano que nos ha enviado esta donación. Vamos a acompañarla y vamos a estar con ella hasta volver aquí a casa para ver qué nos dicen los doctores. Y comprar algunos medicamentos, ¿verdad? Si un caso no alcanza, yo voy a poner algo ahí para que ella pueda comprar sus medicamentos necesarios. Vámonos entonces, doña Cruz. Ahí está el carro ya esperándonos. No sé si se va a ir mi sobrina. Sí, se va a ir. Sí, se va a ir. Solo tiene que llevar su mascarilla porque... Sí, ahí ya la llevo. Ok, vamos a irnos entonces. Vamos a pasar ahí adelante. ¿Me ayudamos, señor? Ahí tenemos a ella saliendo. Es triste mucho escuchar la historia de ella. Realmente no la conocía así a de cerca, ¿verdad? Ni de lejos, pero hoy viene a escuchar su historia. Y es triste ver cómo ella ha sufrido. Lo del accidente, pues... Ustedes van a saber que eso es muy mentira porque miren cómo tiene su brazo. Lo de la inyección, pues miren ustedes que serán testigos de que... Ella, lamentablemente, pues quedó mal, ¿no? Y pues lo de sus hijos, pues... Lamentablemente, verdad, es triste ver que... Es que no sufra. Y... Que no puedan hacer nada por ella. Este... Desocupada y adelante ya, sí, chiqui. Bueno, nos vamos a ir. Tenemos que pasar por otra persona también que también está un poco grave. Vamos a ver qué podemos hacer con las dos. Nos vemos en otro sitio. ¡Gracias!